Vamos a tomar contacto en vivo con la ciudad de Caracas con nuestra compañera Laura Mayocki después de compartir la nota que hizo en las últimas horas con el presidente Nicolás Maduro para saber cuál es la situación esta mañana. Ocho muertos, 130 los heridos que dejaron las protestas de los últimos días y una expectativa, Laura, por la convocatoria hoy al Palacio de Miraflores a una mesa de diálogo con la oposición. Buen día. Buen día Patricia, buen día Alejandro allí en el estudio, allí en la República Argentina por supuesto aquí desde la ciudad de Caracas con mucha expectativa como bien decías porque en horas nada más estaremos presenciando este llamamiento al diálogo todos los gobernadores de la oposición y todos los alcaldes de la oposición y por supuesto también los chavistas van a tener que presentarse en el Palacio de Miraflores en un par de horas nada más porque el presidente venezolano Nicolás Maduro los ha convocado en esta nueva y flamante campaña de pacificación para la República Bolivariana. Mucha expectativa y como bien decías Patricia, parte de la pregunta que le hicimos en la jornada de ayer en el Palacio de Miraflores al presidente Nicolás Maduro era si a partir de esta convocatoria el principal referente o uno ya de los principales referentes de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, irá, concurrirá o no a esta mesa de diálogo y a esta mesa de trabajo. Bueno, será la expectativa de esta jornada. Son días muy intensos. Por supuesto que el presidente Nicolás Maduro ayer en esta suerte de conversación, porque no fue realmente una conferencia de prensa sino una apertura, una invitación política a algunos medios locales y por supuesto tuvimos la suerte y el honor, por lo menos de mi parte y de todo el equipo de Visión 7, de participar, de ser invitados a esa rueda de trabajo político con el presidente Maduro. Le preguntamos si había un golpe en marcha. No respondió que sí, que había una campaña de desestabilización, que había focos que estaban todavía activos, sobre todo en aquellas alcaidías, en aquellos municipios que están gobernados por el antichavismo. Si uno tuviera un mapa aquí de Caracas, esto sería muy fácil de explicar. Las revueltas ya van de alguna manera cesando, se van controlando o hay propuestas por lo menos del área política de ir convocando a una gran movilización de toda la comunidad venezolana en todos sus estamentos. El presidente Nicolás Maduro, y esto fue tapa y fue título a nivel internacional, nos respondió a Visión 7, a la televisión pública de Argentina, que sí, que hay un golpe en marcha y que es un golpe continuo, Patricia y Alejandro, y a todos ustedes allí que están en Argentina, en Buenos Aires, en el estudio de la televisión pública y nos están escuchando. Estas fueron las palabras textuales del presidente Nicolás Maduro. Hay un golpe continuo en marcha. Le preguntamos quiénes eran los que estaban detrás de este golpe, de este intento de desestabilización. Nos dijo que son los sectores que históricamente pertenecen a la ultraderecha o a la derecha venezolana y que están siendo financiados. Hay documentos que así lo prueban, documentos con los cuales se está trabajando, que hay una importante campaña organizativa y de financiación de parte de los Estados Unidos de Norteamérica y también de algunos sectores de derecha y militares de la República de Colombia. Bien, una jornada realmente muy larga, muy extensa. Ustedes recuerden que Caracas es una ciudad densamente poblada, con muchísima actividad comercial e industrial. Cada uno de los objetivos que vamos cubriendo tienen que ver con distancias inconmensurables, con un trazado urbano realmente muy complicado. Trabajar en Caracas realmente es complicado. La noticia a veces va atomizando, con lo cual hay que estar muy alertas y tratar de cubrir todo en el mismo tiempo. Bien, lo cierto es que Nicolás Maduro ha convocado a una conferencia nacional de paz. Ha convocado a todos los sectores sociales. Han marchado las mujeres, han marchado los adultos mayores. Ha convocado a los famosos motorizados, que son los que va a recibir también en el Palacio de Miraflores y que desde la derecha son los que están siendo demonizados como los responsables de los focos de violencia. Bien, una Venezuela complicada, una Venezuela y una Caracas en la que seguiremos trabajando y les planteo la expectativa de hoy. La oposición ha sido llamada al diálogo, ha sido llamada a trabajar. Veremos entonces, Patricia y Alejandro, qué les contamos en el mediodía o en el transcurso de estas horas. Si la oposición da recursos de acusar recibo del llamado de Maduro, tal vez Venezuela se encauce. Si no, veremos cómo continúan estas horas complicadas desde aquí, de Caracas. Laurita, recién compartíamos la nota, la primera parte de la nota que le hacías a Maduro y escuchábamos los conceptos justamente que vertías vos recién acerca de ese golpe de Estado continuado que hacía referencia el presidente venezolano. Para mí me gustaría aprovechar que estás allí vos, que sos nuestros ojos en este momento, porque a veces las imágenes que llegan a través de las cadenas internacionales son muy atomizadas y muestran solamente un momento, una escena, y da la sensación de que todo el tiempo hay como una situación de crisis y de conflicto y de enfrentamiento. ¿Cómo está en marcha la ciudad, Caracas? ¿La gente va a trabajar? ¿Los comercios están abiertos? ¿Cuál es el panorama? Y más teniendo en cuenta, Laura, que el presidente Maduro dijo que los disturbios solo afectan a un 8%. Nos encontramos con una realidad, Alejandro, totalmente diferente a la que nosotros veníamos preparados. Te voy a decir sinceramente, cuando nos dijeron que teníamos que venir a cubrir la actualidad a Venezuela, el pensamiento normal de cada uno de los corresponsales con los cuales nos encontrábamos en los aeropuertos era si traíamos o no traíamos chalecos antibalas. Con lo cual uno se pregunta, ¿veníamos a cubrir un Estado en situación de guerra civil? Bien, nos encontramos con algo totalmente diferente. Nos encontramos con una Caracas funcionando, con problemas políticos naturales y normales de toda sociedad que debe, por supuesto, llevar adelante su independencia y su soberanía política y sobre todo su soberanía económica, como todo destino de país latinoamericano que está siendo hackeado, por supuesto, por la potencia más importante y más grande en este momento del planeta que es los Estados Unidos de Norteamérica y el presidente venezolano ha declarado que quisieran ver en esta campaña de desestabilización y contra Venezuela aventada, dijo, por algunos medios de prensa internacionales, sobre todo con cadenas internacionales que están trabajando aquí en Venezuela, apoyados por una mirada ideológica desde el exterior que vienen para desestabilizar, para justificar una intervención militar aquí en Venezuela ¿para qué? Para volver a apoderarse del petróleo. Recordemos que Venezuela es un referente de potencial petrolífero no solamente en toda Latinoamérica sino absolutamente en todo el mundo. La Caracas que vemos cotidianamente, por lo menos en los puntos centrales, es una Caracas que continúa trabajando recién casi no podíamos ni llegar para salir al aire porque era impresionante la cantidad de gente que se está movilizando, las madres que van a llevar a sus hijos a la escuela, las persianas que se levantan para trabajar. Estamos en un país que está atravesando una fuerte campaña, Alejandro y Patricia, de desestabilización de algunos focos de aquellos sectores que dicen los venezolanos, dicen los chavistas vienen perdiendo sistemáticamente sus posibilidades por la vía eleccionaria y quieren recuperarla por el área de la desestabilización. Bien, estaremos aquí trabajando para ver qué tan cierto hay de un lado y qué tan cierto hay del otro. Bueno, impecable el informe de Laura Maiocchi en vivo desde la ciudad de Caracas. Estaremos atentos entonces a las novedades en las próximas horas, teniendo en cuenta que el opositor Capri les dijo que va a asistir hoy al Palacio de Miraflores. En un ratito y durante las próximas ediciones de Visión 7 vamos a volver en vivo a Venezuela. Gracias, Laura. Hasta luego y saludos a todos allí en la República Argentina, desde Venezuela, desde Caracas. Gracias. Bien, vamos a contarles que el equipo de Visión 7 está integrado por varias personas trabajando en este momento. César Nena en las cámaras, junto con Maxi Dorta, también está nuestro especialista en materia internacional, además de Laurita Pedro Brieger y la producción de Milva Ostoyeski. En este momento todos trabajando para contarles qué está pasando en Venezuela. Gracias.